Este decreto es el decreto del estado de excepción laboral en nuestro país. Un decreto de estado de excepción laboral que se hace además de manera ilegítima porque ustedes no lo tenían en su programa, porque usted no consultó con los sindicatos. 5.300.000 parados. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra preocupación y nuestra ocupación. Por eso hemos hecho una reforma laboral para que se frene cuanto antes la destrucción de empleo en nuestro país y se sienten las brazos de la creación de empleo estable en el corto plazo. Entonces tengo que concluir que le han impuesto esta reforma. Esta reforma es la reforma de la Troika, la reforma del señor de Yindos Genuflexo, de Oli Reyn y de los mercados. Una reforma que en primer lugar, en primerísimo lugar, convierte el estatuto de los trabajadores en el estatuto de los empresarios. En esta reforma ustedes llevan a cabo un espolio sin precedentes del salario y del despido. Señora ministra, o retiran esta iniciativa como en Irak o finalmente habrá conflicto social. Y yo le invito a que presente soluciones y dejen atrás las movilizaciones, porque eso sí que no crea futuro ni puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!